Hola, soy Mayón y hoy, 6 de noviembre de 2018, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos, donde os voy a hablar de mi Chromebook, pero quiero empezar recomendando, si sois socios de la asociación podcast, que todavía tenéis cuatro días para votar a la candidatura 2.0, en la que estoy involucrado junto con Iván Alexis, alias Trekkie23. Bueno, dicho esto, en uno de los últimos capítulos también os pedí que me enviaseis, bueno, que cogierais el micrófono y grabaseis. Y, pues bueno, Daniel Payá se ha lanzado, uno de mis oyentes, se ha lanzado a grabar y graba un podcast que, bueno, pues lo ha subido a... ¿cómo se llama esto? A Anchor. Y, bueno, pues la verdad es que está bastante, bastante bien. Si queréis localizarlo, os pondré el enlace en Anchor en los comentarios, pero se llama Autodefensa Informativa, de Daniel Payá. Y, bueno, pues está muy bien porque en este primer capítulo nos habla de los grupos de medios más conocidos actualmente, pues que si Prisa, que si Mediaset, que si Antena 3, etc. Y nos comenta un poco de la historia de ellos y su situación actual. Y, bueno, hasta ahí lo que os quería contar relativo a podcasting. Os repito que os dejo el enlace en los comentarios y, pues entrad, está bastante bien el podcast de Andrés Payá. Sobre Chromebook, vale, pues mi Chromebook Acer, Chromebook Tab 10, que es una tablet de Acer, pero que ejecuta Chromeos, ya ha alcanzado la versión 70. Como nos dijeron, en la versión 70 de Chromeos se iban a solucionar muchas de las casuísticas que tenía yo con esta tablet. Principalmente todo lo que refiere al cambio entre tablet y modo escritorio, que no lo hacía bien. Ahora funciona siempre en modo tablet, ¿vale? Como venía haciendo, pero si le conecto un ratón y un teclado, automáticamente me pasa a modo escritorio. Y en modo escritorio ya puedo tener las aplicaciones de Android en ventanas, ya puedo tener el navegador en ventanas, que bueno, en una pantalla, pongamos por caso, de 10 pulgadas a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero si le conecto al puerto USB-C un dock, ¿vale? Un puerto USB-C que te produce luego varios USB-A y un HDMI, y a ese HDMI le conecto un monitor externo, puedo extender el escritorio tal y como venía haciendo, por ejemplo, en el Chromebook Plus de Samsung. Eso ya me permite, estando en casa, llegar, conectarlo al dock y trabajar, digamos, en pantalla más grande, pues con toda facilidad del mundo. Por lo demás, la versión 70 viene con un cambio un poco radical de lo que es el aspecto. Ha cambiado el launcher, ahora, bueno, pues es transparente sobre el fondo y ver los iconos de un poquito más redondeado, más bonitos, básicamente. La barra del launcher se puede esconder, yo la tengo puesta que se esconda, de modo que ganas ese espacio en la pantalla. Y, bueno, pues todo es un poco más rediseñado con los principios estos del Material Design, este que sacó Google. La verdad es que se está convirtiendo en un equipo que está bastante bien, ya no se me cuelga, básicamente. Yo trabajo y no... Esos cuelgues que tenía al principio ya no le suceden, con lo cual debe ser que han afinado bastante más la versión 70 para este equipo. Por eso ha tardado, porque la versión 70 ha llegado al equipo una semana y pico después de estar disponible. Y, bueno, las aplicaciones Linux siguen ahí, dando un poco por saco por el tema de las fuentes, del tamaño de las fuentes, de los menús, etc. Sí que he leído por ahí que se pueden instalar fuentes manualmente en una... O sea, en un user barra no sé qué, no sé cuánto, el rollo ese de Linux. Y entonces, pues mejoran un poco. Pero, bueno, en general yo lo quería para poder utilizar Audacity y todo lo de audio de Linux sigue sin funcionar, porque recordemos que todo lo de las aplicaciones Linux está en beta. Pero no es que no funcione en mi Chromebook, es que no funciona en ninguno, ¿vale? Todo el rollo del alza y todo este rollo, directo de Linux, los que sabéis Linux sabéis de qué estoy hablando, bueno, pues todo eso no funciona. O sea, si arrancas Audacity, de hecho, puedes cargarle un audio, ¿no? Le das a reproducir, ves que los vúmetros del Audacity se mueven, pero no escuchas ni por casco ni por ningún sitio escuchas el audio, con lo cual es que directamente no está funcionando bien. Y, bueno, en principio, pero para otras cosas, para los que utilicéis otras cosas de desarrollo a nivel terminal o alguna aplicación de XWindows que esté funcionando, pues simplemente probadla, porque está en beta, pero, bueno, funciona adecuadamente. O sea, yo estuve utilizando, he estado utilizando el GIMP y la verdad es que funcionar funciona. Otra cosa es que los menús quedan muy feos, etcétera. Pero, bueno, eso ya es otro cantar. ¿Qué más deciros? Bueno, pues que estoy utilizando, si queréis, el Chrome Tab a diario, en modo tablet muchísimo, porque estoy tomando ya todas mis notas, migré de Evernote, debido a que, bueno, había una serie de rumores de que Evernote probablemente cerrase, porque no están consiguiendo la financiación adecuada. Entonces, opté por migrar todas mis notas a OneNote. Fijaros que la estoy migrando a OneNote cuando he dejado ya de pagar Office 365. Ha caducado el 19 de octubre, creo. Y, bueno, no, perdón, miento. El 2 de noviembre me caducó la cuenta. Pero, bueno, como sabéis que tenéis, no sé si 5 o 10 gigas ahí de uso, pues la cuenta la puedes tener. Y yo tengo ahí también mi almacenamiento de OneNote. Y, bueno, pues funciona. El Office Online funciona, con lo cual, si tengo una necesidad de abrir un fichero Word o un Excel, lo puedo hacer en la versión online, más o menos. Y no me preocupo más. Yo realmente ya Office no lo utilizo, pero sí que utilizo OneNote. OneNote me viene muy bien para tomar notas en este tablet porque me admite escritura manuscrita y hay que entender que OneNote lee y luego te permite buscar sobre tu letra. Quiero decir, si yo estoy hablando en una reunión, pues yo qué sé, con telefónica, si luego busco la palabra telefónica, va a buscar dentro del texto manuscrito, va a buscar dentro incluso de las fotos o documentos que yo pegue y me lo va a leer, ¿vale? Los documentos siempre y cuando que los pegue, digamos, en JPEG, ¿no? Yo lo uso mucho eso. Escaneo con Office Lens y lo pego como un JPEG en una nota de OneNote. Office Lens es un escaneador también de Microsoft. Y, bueno, pues él te lee las imágenes, te lee el texto que hay en las imágenes y te lee el texto manuscrito y, por supuesto, el que tú tecleas. Entonces, de ese modo, pues todas las notas están muy bien. La migración de Evernote a OneNote es sencilla porque hay un programa que tiene hecho Microsoft precisamente para eso. Entras en Evernote, exportas todas las notas, no me acuerdo si en su propietario o en XML, que es una versión, el propietario es una versión extendida del XML, las exportas, directamente ese fichero lo coge la aplicación esta de Microsoft y la importa en OneNote. Si buscáis Microsoft Evernote to OneNote, encontráis la aplicación porque es de Microsoft. Y, bueno, pues eso, importe todas las notas, te las divide por si tienes tags, ¿no? Etiquetas, perdón, en Evernote. Pues te las genera como páginas y agrupaciones de páginas, perdón, tabs, los tabs de OneNote y te crea un libro completo con todas las notas de Evernote porque no quería mezclarlo con lo que ya tenía yo en OneNote. Así que tengo un OneNote para notas rápidas y luego tengo un libro que se llama Tejedor 1967 que es como se llamaba mi usuario de Evernote y directamente, ¡pum! Pues me importó ahí todas las notas y ahí estoy funcionando con el Chrome Tab sobre OneNote. Tengo sincronizadas las notas con el teléfono y puedo funcionar muy bien. La verdad es que va todo genial. ¿Qué más uso? Pues bueno, toda la Office de Google que es lo que tenemos en la oficina y me viene muy bien porque también lo uso yo para particular todos los guiones del podcast de Wintables.info y de muchas cosas que nosotros compartimos en Sospechosos Habituales pues lo hacemos por la suite de Google y bueno, pues ahí tengo todo al acceso. Y hasta aquí lo que os quería contar. Un saludo y hasta próximos capítulos. ¡Gracias!